Welcome to the kingdom Welcome Gio, Gio Mijan Gio, Gio, welcome Gio, Gio L.M.B. Gio Welcome tropa de bestias Espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal, soy el motherfucking Leon Man y ya estamos listos y dispuestos para hacer un video más de análisis, review y una que otra teoría entre medio puede ser de vez en cuando, porque no de lo que es el capítulo 860 de One Piece un capítulo que debo decir desde ya que me pareció genial, espectacular revelador, uy señores se nos mostró la recompensa más alta vista hasta el momento así que hay mucho que analizar así que sin más preámbulos, vámonos con el capítulo. Este partió básicamente con ahí una conversación entre los Giojin y Pecoms, entre eso también un flashback en donde se veía a Jinbei diciendo a su Nakama que él estaba dispuesto incluso a dar la vida por su capitán Monkey D. Luffy, lo que nos confirma a todos nosotros ya que el décimo Nakama está pero ahí, ahí, listo listo para entrar a la banda sería una troleada enorme, tremenda troleada que al final de esta saga quedara bastante mal herido e incluso muerto, aunque eso es bastante difícil porque sabemos todos que en One Piece no mueren los personajes pero pongámonos en el caso de que Jinbei quedara bastante mal herido y Oda nos troleara con el décimo Nakama sería bastante fuerte para Luffy esperemos que no, esperemos que no pase pero hay que estar en todos los casos por si acaso. Es que me causó más que nada curiosidad la frase que dijo Jinbei que estaba dispuesto a dar su vida por su capitán Luffy, entonces si hubiera sido solamente dicho que él iba a acceder a ser Nakama de Luffy que ya no tenía más planes con Big Mom que quería derrocarla, todo eso perfecto, pero cuando dijo estoy dispuesto a dar la vida por mi capitán, me dejó como ahí cuídate Jinbei, cuídate por favor que te queremos como Nakama cabrón así que cuídate. Pecoms está bastante incrédulo porque, bueno él es el único que no sabe el plan que se está llevando a cabo para derrotar a Big Mom así que él está consciente de que todo el que le da la espalda a Big Mom no sale vivo de la isla así que lo van a dejar ahí amarradito mientras los Gyojin escapan también se nos muestran a estos personajes se nos presentan a los personajes del bajo mundo en realidad no quiero nombrarlos uno por uno ni dar sus características porque se supone que si ustedes están aquí es porque ya vieron el capítulo entonces ustedes saben a quién me estoy refiriendo lo que sí quiero decir muchachos es que no quiero dar teorías con respecto a estos personajes y sus poderes aún porque no hay información suficiente y necesaria para poder teorizar la idea es que tengamos algo una pizca más o menos de lo que podría tratarse más o menos las frutas del diablo si es que tienen o el poderío para donde apunta de estos personajes para poder ahí recién darles una pequeña teoría con respecto a lo que podrían hacer estos personajes en sí así que por ahora les pido que me perdonen no quiero dar teorías con respecto a estos personajes pero eso sí quiero decir que me pareció bastante interesante el diseño que nos presentaron de estos personajes del bajo mundo hay uno que me causó una curiosidad y eso se los dije en mi video reacción del capítulo 860 y era uno que tenía un número ahí no sé me tiene como medio metido medio metido sí medio metido de dónde puede provenir hay uno que está a cargo de las noticias de los periódicos y todo eso me imagino que tendrá alguna relación con esos pajaritos que andan volando que entregan los periódicos así que no sé hay mucha influencia así en el bajo mundo esperemos al menos a mí por lo menos me gustaría que estuvieran ellos en una isla aparte algo camuflada algo subterránea sería maravilloso igual que estos pudieran estar en una isla aparte al menos a mí me gustaría que fuera así pero espero uno de los hijos The Big Mom nos muestra su habilidad de crear una escalera yo en realidad no sé mucho cómo la podrá utilizar en batalla pero al menos por el momento se ve bastante interesante ya que este le hizo la vida mucho más fácil para que estos tipejos del bajo mundo puedan ir directamente a la fiesta del té hay un personaje que se llama Jigra que viene ahí a decir que bueno lamentablemente no pudo llegar antes a la fiesta del té pero hay alguien que se le adelantó a los hechos una bala que le llegó desde muy lejos para prevenir porque este venía directamente a asesinar a cualquiera que se le pusiera por delante siempre y cuando fuera de la familia de Big Mom este venía a cobrar venganza por algo que le sucedió a su padre bueno yo no entendí mucho eso pero el punto es que venía a asesinar y ahí es cuando se nos muestra a este nuevo personaje Katakuri el segundo hijo de Big Mom tercer comandante de la familia Charlotte ay que personaje dios mío la habilidad que tiene de el Haki observación adelantarse a los hechos ver el futuro eso está peligroso eso incluso podría poner muy en jaque los planes que tiene Kapone y Luffy para llevar a cabo esta masacre que pretenden hacer me genera ahí ese miedo de que las cosas no vayan a resultar como ellos lo tienen planeado puesto que este personaje que ve el futuro gracias a su Haki de la observación que bueno estamos más que claro que eso va a traer muchos problemas y que por lo demás es la recompensa más alta que se haya visto hasta la fecha no sé si la recompensa será por el nivel de poder todos sabemos que las recompensas que se ponen altísimas no siempre representan el poder del enemigo sino que también su peligrosidad y la amenaza que estos provocan hacia el gobierno mundial así que no nos confundamos y no nos generamos mucha expectativa aún de que si este personaje tiene gran cantidad de recompensa es automáticamente porque es fuerte no señores esperemos todavía porque eso no se puede asegurar y el capítulo finaliza ahí con todos los invitados o al menos los que creemos que son todos los invitados por el momento de la fiesta del té cuando Big Mom le dice por favor disfruten del pastel de los dulces de todo lo que hay y todo lo que vendrá porque esto va a estar muy bueno ahí terminó el capítulo muchachos yo en lo personal debo decir que a mí me encantó lo mejor de todo es que no hay pausa de One Piece el manga va a estar siguiendo continuado al menos hasta la próxima semana que ya debería estar empezando esta guerra de todos contra todos va a ser una batalla campal al más puro estilo de Royal Rumble de la WWE eso va a estar pero para chuparse los dedos me gustaría ya no sé crear algunos feudos feudos lo siento tengo algunos términos de la WWE pegado algunos combates que yo creo que podrían darse al menos a mí me gustaría que sí o sí Big Mom se enfrentara con Luffy pero dudo mucho que Luffy vaya a hacerle frente solo así que seguramente también tendremos a Capone al padre de Sanji también ahí incluido en ese trío para hacerle frente a Big Mom Sanji lo más probable es que se enfrente a este personaje nuevo personaje Katakuri bueno los dos son llevados por lo que es el Haki de la observación así que no estaría mal ese enfrentamiento tampoco me gustaría Reiju y Nami versus Pudin eso también estaría para chuparse los dedos por ahora no se me viene a la mente ningún otro enfrentamiento más que podría darse pero en el caso de que se me ocurriera otro haciendo como una especie de teoría de los futuros enfrentamientos que se van a dar en esta guerra se los voy a ir comunicando mientras pasen los capítulos o en el mismo video de reacción o en el video análisis posterior en fin Nakamas espero que este video les haya gustado y si es así no olviden darle pulgar arriba compartir este video con sus amigos ahí en sus redes sociales suscríbete si aún no lo estás para que no te pierdas ningún video de One Piece right here right now sígueme en mis redes sociales por favor todos los links están ahí en la descripción de este video Yeeha Exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en el bar da más si querés de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like y dale like Gracias.